Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Quisiera colgarnos algún día y que todo esto se acabe, pero como estamos en pandemia y hemos perdido tanta gente, porque ha sido tristísimo lo que sucede, lo que está sucediendo y la manera como de la noche a la mañana. Las vidas cambiaron. Hay que seguir con precaución. Sí, hay que seguir con todas las indicaciones o siguiendo todas las indicaciones del Departamento de Salud, pero seguir al fin y al cabo. Y eso es lo que va a pasar este viernes. Allá, en territorio japonés, finalmente se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos, los del 2020 y del 2021. La ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos de verano se celebra en un ambiente único y raro, un gigante estadio vacío, reiteramos en este viernes. Adnetas y periodistas guardando la distancia, hemos hablado con algunos colegas, no les dejan hacer demasiado, tienen que someterse a todas las medidas de seguridad sanitaria para ir a los eventos. Del 23 al 8, ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico de Tokio. Estadio tiene capacidad para 68.000 aficionados. Claro, reiteramos, está la vacío como precaución debido a la propagación del COVID-19. Bueno, ojalá que todo cambie. Uno se imagina, quiere, lo piensa más con ganas y con esperanza, que quizás con razón o con objetividad, porque la crisis que vivimos es bastante, bastante difícil. Pero uno quisiera que en el 2024, los Juegos Olímpicos de París, pues ya se hayan levantado todas las restricciones y volvamos a tener unos olímpicos como los que nos hemos acostumbrado o a los que nos hemos acostumbrado en los últimos años o a lo largo de toda la historia. Las actividades de deportes en grupo ya comenzaron, a esta hora están comenzando en Tokio, debido, claro, a la naturaleza del calendario olímpico. Generalmente, el miércoles se inician las competencias para que el viernes sea la ceremonia inaugural. Ceremonia rara, difícil de digerir, indiscutiblemente. Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Tokio. Tendremos toda la cobertura en un ánimo de deportes, pero eso sí, ambiente único, ambiente triste ni siquiera. En un gigante estadio con capacidad para tener sanidad y llenado totalmente vacío. Eterno, ojalá que cuando lleguen los olímpicos a París, hayamos vuelto a la normalidad. Somos un ánimo de deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Volvemos, hay mucho más porque el mundo sigue y se dice que está muy aclaro. ¿Qué viernes? Y siguen considerando el viernes el mejor día de la semana. Hay quienes somos fanáticos, devotos del lunes y lo que más nos alegra el viernes es que faltan dos para el lunes. El lunes, día de nuevos comienzos, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que pasó, pasó, como dice la canción. Y arrancamos de nuevo. New Beginnings. New Beginnings, baby. En fin, tiempos aquellos y vea que el resto de la historia, ¿cómo les va? Feliz aniversario, quinto aniversario de Unánimo Deportes y que sean muchos más. Nos alegra sobremanera estar con ustedes siempre, contándoles todo lo que está sucediendo, dialogadito, de manera coloquial, con buen humor, con mucha alegría, para levantarse. Porque hoy es lunes, vea, lunes es el día más bonito de la semana, el día más bonito de la semana. Aunque no le guste al Puma lo que usted dice. Claro, y está loco, el lunes no es el mejor día de la semana. Estás equivocado, Mariano, estás equivocado. Un día de estos te cuento y te muestro los encantos del lunes, que tiene sus encantos. Como hoy, quinto aniversario. O sea, hoy es un lunes más bonito que todos los lunes y todos los lunes son bonitos. El día más bonito de la semana, quinto aniversario de Unánimo Deportes. Mecano. Escucha. Ah, sí. El nueve de septiembre. Nueve. Ah, yo estoy cantando la canción, Dani. Nuestro aniversario, sí, señor, Mecano. Nos recuerda también a Mecano por Cruz de Navajas. Gracias por el saludo. Hoy es nueve de septiembre y feliz aniversario Unánimo Deportes Radio. Muchas gracias, don Mariano Clos. Muy gentil, muy amable. Que los éxitos continúen. Uno recuerda a Mecano, inclusive Cruz de Navajas, en su momento. Gracias a Mecano y a Mariano por el saludo en este aniversario. En los cinco años y que sean muchos más, que Dios nos dé vida. Y salud para seguir con ustedes. 1,044 días faltan para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. 638 días para el Mundial de la CONCACAF. CONCACAF. Estamos a cero. CONCACAF. A cero días. Cero, 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 cero. Estamos a cero días del aniversario de Unánimo Deportes. Es hoy. Pasaron 41 días de la asunción de Javier Aguirre y Alrafa Márquez. Con estadios semivacíos. Le ganaron a Nueva Zelanda el fin de semana. Pasaron 1,828 días del encendido del pebetero de Unánimo Deporte Radio en Wynwood. Allí fue que arrancamos. Gracias a Dani Forni. Gracias a Tomás Colombo, claro. Gracias a Randall Villafañe. Gracias a todos. Es que son tantos. Y estoy hablando de todo el equipo de producción y técnica. Que sin ellos no estaríamos aquí. Puma, a usted muchas gracias. Ah, le decía, esa historia y ese momento que ustedes vieron de cuando estábamos en plena pandemia. Se venían los Juegos Olímpicos de Tokio. Inclusive recuerdo que como a los dos días usted nos puso en contacto con uno de sus compañeros y amigos de Claro. Sí, con Costarricense él. Que había sido enviado a los Olímpicos de Tokio bajo muchísimas restricciones. Y en un momento muy difícil para el deporte, pero principalmente para la humanidad. Y ahí decíamos en el video, Puma, ojalá que en cuatro años todo vuelva a la normalidad. Bueno, el final sí fue muy bonito. Muy feliz. No solamente que volvía a la normalidad, sino que lo tuvimos a usted destacándose como el que más y representándonos allá en los Juegos Olímpicos de París. Un abrazo. Feliz aniversario, Puma. Muchas gracias, Kenneth. Sí, muchísimas gracias. Nueve de septiembre. Y ahorita mientras veía estos videos, cómo ha cambiado todo mi closet de atrás, entre otras cosas. Si a uno le llegan esta nostalgia de todo lo que ha pasado. Darte las gracias a ti, Kenneth, porque esto siempre ha sido una charla entre amigos. Y también cómo ha ido evolucionando el despertador, como todo un ánimo deportes. Y además que la gente lo sabe, que el despertador es el mejor programa de toda la parrilla. Y esto no es esta discusión. Lejos, lejos. Sí, lejos. Además, lejos, lejos. Estoy de acuerdo contigo. Segundo la copa al día. Segundo la copa al día. Tienes todo el rato. Sí, sí, sí. Pero lejos. Pero sí, es el segundo. Y bueno, pues le mandamos un abrazo a todos los demás. Nos gusta verlos desde arriba. Pero no lo hemos pasado bien. Y sinceramente, es un grupo muy, muy divertido con el que uno puede bromear. También gracias, obviamente, a Lino García por estar acá, por creer en nosotros. Y a todos, a Dani Forni, a Tomás Colombo, a Agüenio Natal Morel, que también está con nosotros día a día. Absolutamente todos estamos muy agradecidos. Y bueno, pues ahorita que veíamos este video, yo imagino, si nos ponen este video en cinco años, que tanto habrán cambiado las cosas, ¿eh? Hombre, yo creo que principalmente la más abdominal o el tejido adiposo, como le dice en español muy correcto, el señor Omar Orlando Salazar, la viva voz del fútbol. Recuerdo aquel primer estudio fotográfico, además, ese día comimos paella, ¿no, Dani? Usted que se ha preocupado siempre de la alimentación. Comimos paella en Wynwood. Estaba Gerardo Quirama, estaba Elino García, Claudia Trejos, estaba Rosana Franco, el vikingo Martel, el Duque Hernández, Ricardo Mayorga, lógicamente. Estaba el poeta Leo Vega, LV, el fútbol, qué bien lo ve. Fue la reunión de Unánimo Deportes. Ahí estábamos, vea. No, mira, qué buen equipo. Todos felices. ¿Y por qué invitaron a Pérez Landa ahí, que es el único que me sobra? Porque Pérez Landa, vea, le hice un túnel al vikingo, pero de aquello. Túnel, 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 Rosana Franco, amiga, colega, excelente persona. Ah, vea a Omar con, con Leo, los meros meros de la raza. Don Leo Vega, camino a la primera comunión. Sí, era un jovencito, era un jovencito. Y sigue siendo un niño el poeta. Rick, Fernando Ceballos, se nos quedaba Fernando, qué gran profesional, qué gran colega. Ricardo Mayorga, Elisabeth Patiño, talento, belleza, señorío de todo. Y vea el gran Pérez Landa. Y el Beto, que es todo lo contrario a lo que dijiste de Eli. Vea, no puede ni dominar un balón el buen Beto. No, pero también era bonito, ¿no? De fin, bueno, no sé, no sé, no sé. De fin, lo bonito. Claudia Trejos. Aquí sí hablamos de cosas bonitas. Bueno, ahora sí, ahora sí estamos hablando, Kenneth. Ahora sí, ahora sí. Claudia Trejos, como siempre, impecable. Su atuendo, su elegancia. Su conocimiento. En fin, en fin. Claudia Trejos, que después pasó a ser del salón de la fama del boxeo. El salón de la fama del boxeo, hoy por hoy, sigue haciendo boxeo. A ver, y aquí está el Beto Pérez Landa. Eso fue en uno de tantos programas de Unánimo Deportes. La horrible noche que no cesa en el Barcelona, dos a dos ante el Atlético de Madrid. Falta de respeto de Quique Setién. A Griezmann lo puso en el minuto 90. Le quedó grande a Setién definitivamente el Barcelona. Hoy le estamos preguntando a la gente si es momento para el Barcelona de despedir a Setién. Sí, ahora mismo, en plena temporada, y dar la vuelta a la página. Debe el Barcelona despedir a Quique Setién en este momento, ahora, y asumir prácticamente que definitivamente no se va a ganar nada. Y ahí se ve el ventilador que Chechi le había quitado una hélice o que lo había dañado. Bueno, yo pensé que así daba un poquito más de aire, Kenneth, solamente con tres, pero ya me doy cuenta que fue un accidente, sí, ahí están, con solo tres. Con solo tres. Mira nada más. ¿Sabe que yo quise guardar ese ventilador cuando nos mudamos al nuevo estudio? Como reliquia, pero la dueña casa me dijo que no, que eso se bota. ¿No se pudo? No se pudo. Le iba a poner en cada hélice, un ánimo, deportes, el despertador. Sí, y Danny Forney en uno, supongo, para que se vea. Claro. Y en el otro, Tomás Colombo. Y los dos girando así. Sí, 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 era una buena idea. Era una buena idea. Yo digo que no es tarde para comprar un nuevo ventilador, Kenneth, y hacerlo, llevarlo a cabo. O sea, comprarlo y dañarlo. Pues sí, 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 sí. O yo no sé, yo no diría dañarlo, mejorarlo. Mejorarlo me parece que sería la palabra. Estás analizando. Aquí tengo uno y donde le quite una hélice al de acá, me ponen, me ponen suspensión indefinida sin derecho a sueldo, le cuento. Sin derecho a sueldo. Estamos de plaza, mes. Cinco años de un ánimo de plaza. Gracias de corazón. Y así celebró la gente del Dortmund. Vea, esto no es ni 4-4-3, ni 5-3-3. Es 90-60-90. Tres leyendas del Dortmund. Pichek, Blakowski y Nuri Sahin contra 100 niños. Penal, penal. ¿Sí? Sí, lo vio. Sí. No, lo vi desde acá, Kenneth. Penalazo. Tres contra cien. Y no pudo, vea. No. No, no pudo. No. Imposible. Cien niños contra tres leyendas del Dortmund. Nuri Sahin, el mismo que estuvo en el Real Madrid, en la época de José Pepe Mourinho. Eso no recuerda. Los niños jugando, celebrando. Aquí viene el gol, aquí viene el gol, el gol, el gol. Gol de los niños. Gol de los cien niños. Gol de los niños. Celebrando los niños. Gol de los cien con el CIO. Ante las tres leyendas del Dortmund, porque hoy el gol es de Unánimo Deportes. Gol de cinco años. Volvemos. ¡Felicidades! Hoy es 9 de septiembre y feliz aniversario Unánimo Deportes Radio. En breve continúa el despertador en Unánimo Deportes. Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes. Un, dos, tres, cuatro. Y estando en la carretera hoy es un pip-pip. De la seguridad que se trata de mí. Y si intentas seguirme se va a anochecer. Pues ni el feroz coyote me puede comer. ¡Uy! Corre caminos, mi-mi. Más de los cien niños. Corre coyotes, mi-mi. Ya no sabe ni qué hacer. Un tonto coyote, mi-mi. ¡Qué caricatura, qué caricatura! El corre caminos y el coyote. Eso era imperdible, ¿no? ¿Esa también desde hace cinco años? No, desde hace mil años, pero vivirá para siempre. El corre caminos y el coyote. Esta sí. Oye, ya era hora de que echaron una que sí conocía. Fue ininterrumpido esto. O sea, todavía, todavía, inclusive uno en canales que presentan programación vintage o de antaño ve el corre caminos. Esto se siguió presentando año tras año y la gente sigue, inclusive, sintonizándolo cuando puede. Sobre todo los de esta generación, los de la generación nuestra. El de Puma está un poquito más atrás, claro, es mucho más joven. Para recordar el pasado. Eso no paró ni cuando se lesionó el coyote. Con el coyote cojo y todo. Silló. Con el camino y el coyote. Pero, ¿qué tenía? O sea, ¿como caminaba un poco mal? ¿O qué le pasaba? Claro. Se dañó la pierna. Pero igual alcanzó velocidades impresionantes. Con todo y la cojera. Con todo y la cojera. Indiscutiblemente. Eliminatoria mundialistas. El Puma se acuerda del corre caminos y el coyote. Y definitivamente. Y me trae recuerdos. Hombre, son recuerdos lindos, ¿no? Son recuerdos maravillosos. Maravillosos, indiscutiblemente. Eliminatoria de la Conmebol. Continúa la jornada. Le cuento, Puma, que la bienvenida fue con mucha alegría a la selección argentina en Colombia. Sobre todo con el Diu Martínez. Con quien, claro, habrá sentimientos encontrados, pero la admiración es mucha. Para el buen arquero, para el excelente arquero, para el enorme arquero de la selección argentina. Habló Ranejita. En Colombia, un legendario, indiscutiblemente. Y dijo, yo no sé qué es lo que tiene, pero me enamoro cada vez más de él. ¡Qué arquero! Colombia que se enfrenta al seleccionado argentino en la reedición de la última final de Copa América. Lo que sí hay que decir es que aquí no hay revancha ni nada por el estilo. Para que sea revancha, Colombia tendría que ganarle a Argentina en una final de Copa América. Y no se dio. Partido cerrado, inolvidable, lamentable por lo que pasó antes, los incidentes y demás. Pero no se vio que el campeón de América es Argentina. Ahora, que debe ser un buen partido, indiscutiblemente. Que Colombia debe mejorar con respecto a una de las presentaciones más flojitas de los últimos tiempos, que fue antes Perú. Claro que sí. Colombia se salvó. Empate sobre el final. James con un tiro de esquina magistralmente cobrado. El recentro, segundo palo. Cierra la pinza Luis Díaz. Y se lleva el punto, pero nada más. Colombia. Y, hombre, cuando James no arranca de titular, es muy, pero que muy complejo. Sí, es una revisión de la final de la Copa América. Y hay partidos interesantísimos. Recordemos que en las posiciones argentinas es más líder que nunca con 18 puntos. Uruguay tiene 14. No pudo, no pasó del empate. Antes Paraguay, noche de homenaje a Luis Suárez, que se fue de la selección. Pero lo seguiremos disfrutando en el Inter de Miami. Colombia tiene 13. Es tercero. Brasil tiene 10. No le sobró nada. Por la mínima, ganó con Gordel Rodrigo. Venezuela, que perdió en el alto. Tiene 9 y está hoy en el Mundial. Ecuador tiene 8 y es sexto. Paraguay es séptimo. Paraguay y Riga del Pechaje hoy están eliminados. Bolivia con 6. Mismos puntos que Paraguay. Chile con 5 y Perú con 3. Aunque todavía queda una eternidad. Colombia, Argentina. Todos mañana. Ecuador, Perú. Chile, Bolivia. Venezuela, Uruguay. Buen partido entre venezolanos y uruguayos. Y cierra la jornada con Paraguay, Brasil. Lindo ver las eliminatorias siempre. El ambiente, la exigencia, la entrega de los jugadores. Serán muy descafeinadas el resto de nuestros días indiscutiblemente. Indiscutiblemente porque ya el número de equipos hace que de los 10 premien a 7, 6 con cupo directo y uno con repechaje, Puma. Sí, 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 sí. Y bueno, hasta ahorita la selección peruana, si bien es cierto, se mostró algo mejor en el último partido, ha sido de lo más flojito. Bolivia y el otro día sacó muy buen resultado y que ya no va a ser tan espectacular como antes, Kenneth. Porque al calificar tantos, bueno, si le restas y me quedé con el comentario de lo que decías de cómo recibieron al Divo en Colombia. Yo te soy muy honesto, no puedo creer que lo hayan recibido también, eh. O sea, teniendo en cuenta que el Divo, donde empezó la leyenda, donde empezó la leyenda, ¿te acuerdas? Fue esa serie de penales justamente ante Colombia en la Copa América. El famoso, este, mira que te como hermano, ¿no? Por eso me llama la atención lo que me dices, eh. Que lo hayan recibido de esta manera, también lo que dice René Guita de él. Les ganó una final. Habla, habla, yo te diré que habla bien. Me parece increíble, pero bueno, habla bien de una aficionada. Para mí habla de nobleza, ¿no? Nobleza y hay que entender una cosa. Nobleza y hay que entender una cosa, Puma. A Argentina le puede gustar a muchos, a otros no, evidentemente. Pero Argentina es campeón del mundo y campeón de América, eh. O sea, eh, y hacía tiempo, desde la época de Igualdo Matildo Fillol, no tenía un arquero tan rutilante. Sí, tuvo buenos arqueros, pero no como el Divo Martínez, de eso estoy totalmente seguro. Pero me cuenta aquí, Colombo, que hay un último capítulo, donde el coyote agarró a Correcaminos, que está en YouTube, eh. Ah, mira, habrá que buscarlo, habrá que echarle un ojo, sí, 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 sí. Último capítulo, eh. Donde el coyote... ¿Cogió o no cogió? No, ya estaba bien de salud en el último, ya. Ah, bueno, ok. La cogeron, no es así, ¿no? Sí, sí, ya. Ustedes también ven mucho, mucha televisión y programas médicos, ¿cómo se llama el programa ese, la serie esa eterna? Grace Anatomy, Grace Anatomy, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. U hospital general para Forney, que lo ve en español, aunque él se la trae que no habla inglés y habla mejor que todos. Pero bueno, récord Guinness, antes de presentarles un momento histórico, hoy que estamos celebrando cinco años, récord Guinness al más boludo, de verdad, vea, récord Guinness al más boludo. La mayor cantidad de pelotas de tenis de mesa rebotaron contra una pared con la boca en 30 segundos, número mágico 47, el estadounidense David Rush. Vea, vea, esto es difícil, eh. Vea, otra vez. Estos, yo he visto cosas raras en mi vida, esto de aventar una pelota de, que es de ping pong, ¿verdad? A la pared y volverla a tomar con la boca. Esta es mi top tres, yo creo, eh. Es que, vea, eh, la rivalidad entre los hermanos, los hermanos Rush, lleva al estadounidense a 181 récord mundiales. David Rush tiene el récord Guinness, eh, bastante récord batidos, y dice que todo comenzó en la infancia. Tengo dos hermanos mayores y siempre competimos entre nosotros en futbolín, en tenis de mesa, en natación. Eso es lo que dice el hombre. En el 2015 batió su primer récord haciendo malabares con los ojos vendados durante seis minutos y medio. Seis minutos y medio. Desde entonces, atrapar 59 malvaviscos con la boca en menos de un minuto, siento un rollo de papel higiénico en la cabeza. Espectacular. Y reventar la mayor cantidad de globos con palillos en un minuto son algunos de sus récords. A principios de agosto, oído a esto, Rush recibió la certificación del Guinness World of Records de que había logrado el récord de batir discos de vinilo. Esto significó que superó la racha récord del italiano Silvio Saba y se convirtió en el poseedor del récord de récords batidos. Fenómeno el muchacho. Mira, sí, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Forney está practicando y quiere ser el rival. Está bien. Ojalá que se le dé. ¿Habrá video de Forney también de hace cinco años? Eso me pregunto yo. Él estaba precisamente en el estudio fotográfico, pero estaba dando órdenes a diestra y siniestra, gritando. Como jefe. Como jefe que es. Como jefe, exacto. Estaba maldiciendo aquí, allá, en fin. Muy forneano, muy forneano. Como los profesionales que tanto lo ponen nervioso. Como los profesionales. Con ochenta malditorias en cada uno de los cuatro grandes. Antes de responder, se le acaba de caer en una bolsa a una señora que acaba de pasar. Un segundito. Señora, disculpen, ¿eh? Mira, qué grande que es, Javier. Qué grande que es, Javier. Qué maravilla. Aplaudimos ese gesto. La bolsita se le da. Disculpe. Si no, la perdía. ¿No le dio propina? Que le dé propina, ¿no? No, pero bien, 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 bien. Usted es un ciudadano responsable. Qué bien. La perdía. Qué bien. En el móvil acaba de salvarle la bolsa a una señora, el gran Javier Fausón. Ciudadano responsable. Qué maravilla. Cuando sea grande, quiero ser como Fausón. Javi, volviendo al tema de... Recuerdos de cinco años de un ánimo. Ay, 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 Fausón. Y la señora, ya ni lo mira. Ese día, apenas las gracias. Propina, nada. Volvemos. Cinco años de un ánimo deportes. Segundito. Señora, disculpen, ¿eh? Mira, qué grande. En breve continúa el despertador en un ánimo deportes. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two. One, two. One, two. Estás viendo el despertador en un ánimo deportes. One, two, three, four. Lunes. Estamos de aniversario. Cinco años de un ánimo deportes. Hoy lunes nueve. Sí, lunes nueve de septiembre. Recuerdos como este. El Pato Dato. Mi sección favorita, sinceramente, de Rafa Torres. El Pato Dato. El Pato Dato. Hay que hacerle una presentación. Hay que grabársela. Algo así como. Varios Pato Dato. Señoras y señores, aquí está. Rafa Torres Patotas. Con el de siempre. Con el número uno. Con el que la gente pide. Con el que a todos le interesa. El Pato Dato. El Pato Dato. Rafa Torres que sigue con nosotros. Además con un podcast interesantísimo de Unánimo Vets. El Pato Dato. Y hablando del Pato Dato, son cinco años. Hoy más que nunca levantemos la taza, señoras y señores. Porque hay mucho que celebrar. Salud. Alegría. Cosas buenas. Unánimo Deportes. El Despertador con el Puma y Garay. Estamos de quinto aniversario. Y brindemos. Taza arriba. Porque aquí están. Los tambores. Del café. Declaremos que va a ser un día sencillamente espectacular. Y así lo viviremos con muchísimo gusto. Hoy, celebrando los cinco años de Unánimo Deportes. Espectacular. Sí, señor. Ahora, declaremos que el día, la semana, todo lo que viene va a ser bueno. Y que vamos a dar lo mejor de nosotros, donde quiera que vayamos, con energía positiva. Los tambores del café. A ver, mi Puma. En Europa, la UEFA Nations League y los partidos que continúan. Poco a poco se le va tomando interés de nuevo. Y ganó el campeón de Europa. Ganó la selección de España. ¿Qué podemos destacar, mi estimado Puma Daniel Reyes? Pues, ayer, en esa visita de España a Suiza, cuatro, cuatro goles fueron los que metieron los españoles. Cuatro por uno, con un hombre menos, los dirigidos por Luis de la Fuente. Kenneth, al minuto veinte, habían echado a Lenormand. Y nosotros estamos acostumbrados a ver una España siempre queriendo ser protagonista con el balón. Pero ayer, al quedarse con uno menos desde muy temprano, bueno, vimos otra cara de España que no estábamos tan acostumbrados. Y a ver, Kenneth, si alguien tenía alguna duda de que era uno, o para mí, el gran favorito para llevarse el Mundial, que va a ser dentro de dos años. Bueno, viendo cómo se adapta a diferentes escenarios, creo que sigue estando por ahí. La selección neerlandesa también ganó a Bosnia y Herzegovina. Y mañana tendremos un partidazo, ¿eh? Tendremos un partidazo. Por eso, Holanda va a estar enfrentando a Alemania. Holanda enfrentándose a la selección de Alemania, pendiente de todo lo que pasa en Europa. Y el fin de semana, lógico, el Puma. Regresamos a la normalidad del fútbol y el Puma va camino a Inglaterra, donde tiene cobertura con la Liga Premier inglesa. En el tenis terminó el abierto de los Estados Unidos y resulta que Yannick Sinner, el italiano, apaleó a Taylor Freak de los Estados Unidos, primer italiano en ganar el US Open de tenis. Excelente lo de Sinner. Y a Dina Zabalenka le ganó a la Pegula estadounidense también, la hija del dueño de los Beals de Buffalo. En todo caso, sirvió el hecho de que, o se destacó mejor para el tenis de los Estados Unidos, el hecho de que en este US Open llegaron dos estadounidenses a la final. Sí, la perdieron, pero qué bueno que vuelven a tener protagonismo. Y nos quitamos el sombrero ante Yannick Sinner. Qué nivel el que tiene este muchacho, todo esto en el US Open. El tema Jennifer López, a Jennifer la seguimos por donde quiera que va. Hubo crisis y ella sigue adelante. Ella pasa la página, definitivamente. Vuelve a ser el centro de atención, promocionando su nueva película que se llama Unstoppable. Unstoppable. ¿La produce quién? Ben Affleck. Dígame. Ah, caray. No, no sabía eso. No tenía ese patodato yo. Apareció en el estreno de la película en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El 6, o sea, hace unos días. Vistiendo de plateado. Vestido de Tamara Ralph. Que dejaba el descubierto, deja el descubierto de la piel. Y lazos negros a los costados. Ahí la vemos a Jennifer, bellísima. Primera aparición pública de López. Desde su divorcio. Desde que le solicitó el divorcio a Ben Affleck. Aunque Affleck no estuvo presente. En esa imagen vi a un asistente muy contento. Muy contento. Y justo atrásito de... Mira, esa cara de felicidad. Esa cara de felicidad de mi compadre. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Ahí me quedo, Reyes. Vea qué maravilla. Espectacular. Esa cara. Dios la bendiga. Tiene 55 años y está cada vez mejor. Qué bien que se cuida. Se lo merece todo, Jennifer López. No estuvo presente Affleck. Uno de los protagonistas del drama deportivo. Bobby Carabalde. Yarel Gerón. También Don Chirrell. Así como ahí está feliz de la vida. Él quiere quedarse ahí toda la vida. Véalo. Qué felicidad. Qué felicidad. Estuvieron presentes también. Mark Damon. Amigo de Ben, claro. Quien es productor de la película. Es coproductor. Y la fecha significativa porque es el aniversario de la boda de su segundo matrimonio en Georgia. Ahí estaba Jennifer López promocionando su nueva película. Definitivamente una maravilla. Estilo infartante de J-Lo. Sensacional. Recuerdos de un ánimo deportes. El despertador. Cinco años. Quinto aniversario. Donde siempre tuvimos grandes personajes como el señor Marcelo Busquets. La leyenda del baloncesto. El maestro de las duelas. Esto también. Son de alta categoría. Son de pedigree. Pero algunos son más lindos que otros, ¿no? Por eso es que aquí traemos al de más pedigree, al maestro Marcelo Busquets. Muchos años. Bueno, ya más de 50 años. Entre comentarios, entre crónicas, entre producciones de baloncesto en los Estados Unidos y primero en Argentina. Además, le cuento que Busquets tiene un perro divino. ¿Por ahí está o no, Sancho? Pancho, Pancho, sí, 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 sí. Pancho. Sí, ope, ¿cómo que Sancho? Sí, sí, sí. Pancho está ahora, está tirado en el patio, ahí disfrutando del fresquito mañanero. Tiene tremendo ejemplar. La próxima nos debe que salga con Pancho. No sé, no le gusta salir al aire. Es bastante tímido. Y no le gusta decir que es un perro como Lassi. Enorme, lleno de pelos, espectacular, Pancho. Y es el segundo hijo de Busquets. El primero, evidentemente. Amigo, un profesional, compañero nuestro por muchos años. Sigue siendo compañero en ESPN. Sigue estando pendiente de nosotros en un ánimo. El gran Marcelo Busquets. Un abrazo a Chelo. Te cuento, Puma, que desde aquel entonces, el que ya no nos acompaña es Pancho. Ah, no me digas. Sí, ya se nos fue. Se nos fue. Está en otra dimensión. Está en el cielo canino, en el paraíso de los perritos. Y lo tendremos siempre en el corazón. Tenemos mucho más. Quinto aniversario de Unánimo Deporte. Felicidades. Síganos escribiendo. Mándenos un mensaje. A ver, mi estimado Dani Forney. Porque hay un... Ah, ¿tenemos un mensaje especial? ¿Ya? ¿De una vez? Todos son especiales. Pero ese más. Buenas noches, campeón. Saluda Leo. Jugador del Inter Miami. Antes que te vayas a dormir, quería decirte que estoy orgulloso de vos. De todo lo que estás logrando. No, mañana será un gran día para seguir luchando por tu sueño. Cuídate mucho. Leo Messi. Hubiera hablado en plural, pero te lo agradecemos. Porque nada, te lo dijo a ti, Kenneth. No, no, no. Fue a ti. Fue a Colombo. Fue a Colombo. Fue a Colombo. Pero cuando... Pero cuando felicitan a Colombo... O creo que fue a Leo, no sé. Pero cuando felicitan a uno, nos felicitan a todos. Vamos ahí. Como dice el dicho, uno para todos y todos para uno. Gracias, Leo. Gracias de corazón. No, 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 no. Nada pasa, Bobo. En breve continúa el despertador en Unánimo Deportes. Visítanos en nuestra página de internet. Unánimo Deportes. Aquí estamos con mucho gusto. Quinto aniversario. Momentos inolvidables. Momentos históricos. Del despertador en Unánimo Deportes. Muchas gracias a la producción que encontró. Gracias a la producción que acaba de encontrar. La estatua de Ricardo Mayorga en San Agustín. Mayorga donde fue, dejó su huella. Mayorga. El acorazado Mayorga. Aquí está la fuente de la eterna juventud. Como me alegra que le hagan reconocido a Mayorga en San Agustín. Falta la de Leo Vega. Se mantienen bien. Se mantienen bastante bien los dos. Hola, Ricardo. Ahí estamos saludando a Ricardini. Perfecto. Perfecto. La fuente de la eterna juventud. Un abrazo al gran Ricardo Mayorga. Un amigo de todas las horas. Don Ricardo Mayorga. Que junto a Elizabeth Patiño, Fernando Ceballos, Diego Cora. Inclusive lo he visto en varias ocasiones con ellos. Hacen un gran programa todos los días. De mucha audiencia. Libre. Campeones. Directo. Por otro lado, el Bucaramanga no jugó este fin de semana. Así que mi equipo campeón pospuso su partido. Ante Águila Torral. Hay un video de un chico del Bucaramanga. De un fanático aficionado del Bucaramanga. Ciego que va con su amigo y el amigo le va diciendo lo que está pasando. Y eso ha sucedido en varios estadios del mundo y con varios equipos. Pero también lo tenemos con el actual campeón de Colombia, el Atlético Bucaramanga. Próximo, próximo bicampeón. Mira, le está diciendo por dónde va el balón, ¿verdad? Claro. Pero, él está jugándole el partido en la espalda. Sí. Ah, qué buen amigo. Yo quiero un amigo así. Yo quiero un amigo así. Sí. Pues me imagino, espero que haya celebrado muchísimo. ¿Cómo sería el momento del último penal que tapó Quintana? Tiro desde el punto penal que dio el título en Bogotá. ¿Cómo sería el relato o la descripción en esa espalda? Y el abrazo de los amigos. Qué maravilla. Bendito Dios. En la NFL esta noche, Monday Night Football, primer Monday Night Football de la temporada, los 49ers de San Francisco recibiendo a los Jake de Nueva York, Brockport de los 49ers enfrentándose a Aaron Rodgers y los Jake de Nueva York. Ojalá que esta vez si no se lesione y que podamos disfrutar y tener a Aaron Rodgers durante toda la temporada. Un domingo en el que lo que más se destacó fue el batacazo de los Patriots de New England con el coach Mayo apenas empezando. En primera vez en mucho tiempo que no estaba Bill Belichick en el banquillo, en la línea de suplente, si se quiere, dirigiendo. Pero ganó, le ganaron los Patriots a los Bengals de Cincinnati, uno de los equipos favoritos para ser protagonistas en la temporada. Aunque esto apenas comienza. La cámara viajera, mi estimado Puma, para que se la juegue porque usted a lo largo de los años, en estos cinco años, todas se las sabe y en el aire las compone y qué cantidad de veces que le ha pegado. Sí, 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 mira, para la gente de radio. Ahí está Paulito Escobar, el primo Luis Escobar, ayudando. Sí, sí, sí. Y falta Gertrudis, ayuda al Puma. Gertrudis, ahí está Gertrudis. Ahí está Gertrudis. De entrada siempre agradecerles este tipo de body cam, que son las que me gustan, porque bueno, podemos ir viendo todo lo que está ocurriendo. Veo hoy que dice Mazatlán, ah no, Matalán, Matalán, una tienda que nunca voy a escuchar en mi vida, Kenneth. Me late, me late, tengo la impresión de que estamos en, estamos en UK. Y vámonos con la ciudad, estamos en Liverpool. ¿En Liverpool? Sí. ¿En Liverpool? Yo creo que estamos en Liverpool, ¿eh? Sí, ay Dios, ¿por qué es tan bueno? Puma, en el quinto año le pegó. Queda claro que el Puma Daniel Reyes es el mejor, el mejor. No he fallado en cinco años, no he fallado en cinco años. Le pegaste donde era, no hay nada que hacer. Le pegaste donde era, el Puma Daniel Reyes. A ver con los mensajes de la gente, porque hoy estamos en el quinto aniversario. Bueno, aquí está la familia Agurto. Un ánimo para nosotros significa familia, porque estuvieron desde la pandemia hasta ahora. Que regresó el despertador, no únicamente hablan del deporte, pero nos acompañan en todo. Y espero que sigan adelante. Muchas felicidades. Saludos de toda la familia Agurto. A ustedes, un abrazo. Y que sigan con nosotros muchos años más. Muchos años más. ¿Desde dónde nos saludan, Puma? Mira, desde Chetumal, Quintana Roo, está Lorenzo Alberto Aguilar a calzada. Y dice, lunes, no sé si es el día más bonito de la semana, pero sí un día bonito por delante. Mira, es optimista, Lorenzo. Como debe ser. Felicidades por el aniversario de Unánimo Deporte. Gracias, Lorenzo. Alberto Aguilar calzada. ¡Aguilar calzada, Lorenzo Alberto! ¡Presente, profesor! Bueno, perfecto. Ahí anduvo. Luis Piño Rodríguez. Me pregunto si Javi sigue con el mismo look de cabello. ¿Fausón? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa pregunta. Sí. Se parece mucho a los que en alguna época fueron famosos. No, los de... Ah, un recuerdo. Clases de holandés con el Puma. Amigos de Unánimo Deportes, bienvenidos a las clases de holandés para futboleros. Empecemos con el país, con Holanda. Se dice Nederland en holandés. Y el apodo para la selección holandesa es Orañe. Esto en relación al color naranja, que es el color de la casa real holandesa. Vamos ahora a hacerlo un poquito más complicado. El fuera de lugar o el offside se dice Bouten Spell. Y un consejo que les va a hacer de mucha autoridad cuando vengan para acá y estén viendo un partido en algún bar. Cuando quieran pedir una cerveza, solo tienen que decir En Birche Astubrit. Somos Unánimo Deportes. Que repita cómo es lo de la cerveza. En Birche. En Birche. Y al final... En Birche Astubrit, por favor. Sí, sí. En Birche Astubrit. Bueno, En Birche Astubrit, brindemos por el aniversario de Unánimo Deportes. Felicidades, ya vienen los meros meses. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.